Exacto, pero sí recuerdo que hasta traíamos misas, se hacían aquí misas, incluso yo he estado pensando en llegar a hacer una misa aquí con toda la devoción de todos los que quieran participar para pedirle en que nosotros más creamos que esto es una fuente de trabajo, que es parte de nuestro entorno, es parte de la historia de Coatetelco y que pues no quisiéramos que se volviera a secar. ¿Y del 85 al 70 nunca había bajado a este nivel que tiene ahorita? No, a ese nivel que tiene no había bajado, entonces realmente lo retomo, es un gran estiaje al que nos estamos enfrentando. ¿Como cuántos metros ya se perdieron? Yo creo que ya de aquí a la distancia que tenemos han de ser como unos, pues yo creo que más de 50 metros, sí, más de 50. Gracias.